bueno señores y señores van peleando el tercer lugar ahorita bueno anda algo que le va vas peleando el tercer lugar el irayol versus san carlos san carlos ya saben que es el de rosado y las rojas son el irayol cuando me van jugando chuco no más bueno vamos con el saque del irayol acuérdense que son las rojas yo le tenía que poner mi huella el del bar el del real el del real tenías que ponerle el lore youtuber más iba a gastar no porque no tenían nombre o sea dos corajón creo más vamos con una tiró a puerta saque de puerta pero como no mira bueno salió al azule correle ay no la alcanzó cerco 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 sabes que este uniforme parece el de las águilas con algo así de mira de atrás qué punto ustedes paja vieron que los águilas los águilas los águilas los águilas los águilas iban a ir a jugar aquí pero por qué vieron a las minis dijeron que las águilas yo no nadie ha dicho nada van a ir a doble verdad que a usted si le gusta en vez de tomarme una bien diciendo la bicha trabajando como siempre vamos con la vitrina a dele pues no me dice saquen otra vez de él y rayón es zurda porque no le pegas pues bueno 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 vamos con el tiro de esquina a favor de él y rayón gente la verdad que esto está fire esos tiros de esquina si cuesta hacerlo llegar porque están no hay espacio para levantarla bien a mí me pitaron dos pero en uno de mí va a caer la pelota el otro si no vi la raya es de darle veneno ¿cuánto valen los panes chéle? están cómodos ¿está bueno? vamos a madre el impresionado demasiado y todo es encaradido la niña Alicia más antes vendía unos panes a dólares y uno le echaba la mitad y una gallina y gallina india deje de estarme tomando fotos a mí me estás tomando a mí me estás tomando no pero es que yo con la boca abierta salgo en unas también acuerda que yo soy influencer yo cobro ya estuvo hombre dijo Chanda y No sé que estén en retrato. ¡Vamos! ¡Andona y yo! ¡Me van a dar a mi hija! ¡Toma de patas! ¡Toma de la panza de cabezas! ¡Toma de la panza de cabezas! ¡No, no, no! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una, hombre! ¡Ese gato que tiene la Erika! ¡Pesa! ¡Pregártelo con los zapatos! ¡Ya! 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 ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¿Usted no sabe que la Erika... ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Vamos cero a cero, gente! ¡No está viendo un... ¡Mira qué porrazo de agua viene! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! ¡Ese es el error que cometen las delanteras que tenemos nosotros! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenla una! ¡Lléguenle una! ¡Lléguenle una! En la vida... ...los caminos de la vida... ...no son como yo pensaba... ...no son como imaginaba... ...no son como yo creía... y los caminos de la vida no me ganaron no me imaginan no me imaginan no me imaginan no me imaginan vamos vamos gente vamos a la pantalla ir de allá una gran bulla le digo que es un chupadero te has metido bye vamos con el tiro libre a favor es vivo a favor a favor miren el pal de desgraciado mira el pal de desgraciado la regañada que ya estaban quitando no tuvieron ganas de apatar porque que regañada mano y quien era no aquí hay que decir aquí hay que decir los chismes los chismes con nombres no yo escuché que regañaron pero yo no sé allí yo estaba perdiendo el partido y platicando con la compañera y la pelota le llegó y cuando llegó la pelota y yo muriendo me va y 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 Se la llevó. Mira la abeja. Soy dulce como la miel. Más amarga, por eso de eso se alimentan ellas. Sí. Ahí está. ¡Andate! 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 ¿Me alcancen eso? ¿Por qué? Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Cante, cante, cante. Traiga una de este. No crejote. ¡Seguro! ¡Seguro! Tampoco, Alas. No voy a decir. Entendamos 0-0 ahorita. Yo. Bien, me hubiera comido un mi pancito. Antes del juego, amigo. Están buenos, güey. Están buenos. Pero a la cana me gusta que no le echen papas. Amigo, los ganadores, güey. Amigo, los ganadores me salió. Lo bueno es que es buena para la vista. Es buena para la vista. No, ya no hay alcance. ¿Para qué la vas a seguir? Ya. Si uno mide el balón. No perra mucho, como ya tienes que jugar. Y el profe le hay que dar $10 de multa. Para recuperar la camioneta. Sí, porque dicen que ya se le anda ablojando la camioneta. Tiene que haber un canal de YouTube también. ¿Entiendes? Ah, ya lo oí, todavía. ¿Quién? El profe de usted. Ah, sí. Ya lo oí, ya. Ya. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. El profe de ella. Bien, se quitó. Se quita uno. Es que lo mismo hay que hacer, no con la procesión, el toque que le pones. ¿Y quién dicen? No voy a hacer lo que es la que la hace. Ya vamos a llegar nosotros a $30,000. ¿Qué qué? ¿Cien nos faltaba? ¿Para qué? Para llegar a $30,000. ¿$30,000 qué? Segurito. a no 20.000 como no 20.000 como 23 24 entonces así las suscripciones no sirve aunque tenga una imagen de guatemala que nos hizo un trante tiene 10.000 y los vídeos en 10 horas a 30 por eso no y de nada sirve imagínate en 10 horas 30 y pasan las 24 horas y se estancan si es que de nada sirve que tengamos un millón de suscriptores y no estén prefiero tener que de mil que tener 10.000, 20.000, 20.000 vistas mi tía la más chismosa saca favor de ¿sí es? Sankar Nation no del ir al ir al ir al ir a yo leyes vamos a ver yo siento algo aburrido estos partidos como que si no ando jugando yo no es que no es cierta hay algunos partidos que aburren y otros que no porque uno que donde vamos a las delicias que jugó san carlos ese partido es si estoy viendo ese partido estuvo buenísimo pero en la delicia sí de primera vienda y la gacha eso No te lo voy a cobrar. Esa, 6 la cago. 6 por arrollarse la camisa, no le pego. ¿Al café? Don Julio. Imagínese. Don Julio. Esos son los tallos del capitán. Eso es el capitán, es de la alegre. Sí, así es. Dejen de la tomando. Demasiado. ¿Por qué vende? ¿Cómo cayó? Le he mandado. Me cae la cara, la vergüenza. Mira cómo pelee. Yo el día les andaba gritando, pero para que se ubicaran, porque yo en la media no tenía nadie. Pero vos no andabas peleando. No, yo les andaba gritando. Yo los andaba gritando y esos por poco se agarran del pelo. Toma el café, dijimos la que va. Sí, el café que lleva. A la Carolina va a poner vuelo, para la otra, para la otra, donde el penalti no nos va. Va a furular mucho. La otra camisa se pusieron en la picha. La otra camisa nos vamos a poner. Pero yo, la otra, la refuerza me olvidó a mí. Ah, pues no va a jugar. ¿Qué? Yo sí traigo la milla, la de refuerza, para tu casa a la Nelly. ¿La Nelly la tiene? No. Bien. ¿Y tú cuando vamos con este? Pues es que ya nos vamos a enchucar. Fíjense que a mí me cuesta la va. A mí también. Bueno, vamos con el tiro de esquina a favor de San Carlos. Si la logra hacer, ya tienen... No hay ni sol para decir que va a... Miren qué tiro bonito es. Miren, con la mano la lleva, pero la lleva. Eso es lo que importa. Vamos, le que la lleva. Vamos, oríllese, oríllese que la lleva. Ahora, cierrela. Le pegó mal. Le pegó mal. Y la pequeña, tranquila. Cállate, duro. Te va a pegar una, tú buena. Qué bucada, ¿qué anda al baile? Tío, ¿por qué le daban a la bicha de la seguridad? ¡Gasó! Sí, hombre. Erika, casi todos ustedes eran unas grandes vacas echadas. ¿Y quién les enseñó a jugar? Los agarramos caprichos. Los agarramos caprichos. Ustedes solas no han aprendido nada. Dejen de estar rodeando. Bien, por la tala así, ya solo chocó. La tala era una vaca para jugar. Oiga, tala, cómo es usted. Dígale que él también así empezó, dígale. Era cierto, porque era una vaca y se convirtió en novilla. Y era una vaca para jugar. No, tal vez era una novilla y se convirtió en una vaca, ¿por qué? Bueno, tal vez hay que estar la gatona con ella. La gatona es fría. ¡Gatona! No, a ver, vaya a comprar un par de lleno, pues. Ay, eso es a mí que me llama mucho la atención de no voltearlos a ver, va a poner el petito que me da. Los caminos de la vida no son como yo, que son. A ver si nos hace leña el árbitro de nosotros de Lira y yo. De Lira y yo, no, San Carlos. Seamos amigos, le voy a decir. La Kenia es la que se va a quedar de portera. A Kenia aquel día le eché un golazo yo. Saque. A favor. ¿Qué pasó? De Lira y yo. Tengo hambre, wow. ¿Lora va que yo te debo cinco dólares a vos? Cinco cero. Cinco te debo, no me andes cobrándole más. Cuenta perdí yo. Jeee. Ay, se me quebró una uña, apúrense. Tengo seis familias que mantener. Se terminó el primer tiempo, quedaron cero a cero, entonces veremos. Ojalá que vayan a los penaltis, quiero ver eso yo, que vayan a los penaltis. Este, para ver qué equipo logra clasificar. ¿Qué tal vio este partido usted tal? Algo aburrido y todo. ¿Va que sí? ¿Y usted cómo se siente ahorita? Mal me siento. Feliz y cansada, tiene que decir. Lo gris, pero yo sí no me voy a dar. ¿Y vos, Altarín? Yo estoy bien. Bien triste, está perdido. No, 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 estoy feliz. Se veía puesto un montón de bauza. Yo creo que eso no la dejaba correr, porque se pone un poco volado. Si no, yo hubiera llevado esto, me hace leña, porque me doblé bien fuerte. Pero es que tenés que pararte bien. Y esto me sostuvo. Y por eso. Hoy quedé entre con todo. No te pares, no te caigaste. No te pares, no te caigas. Bueno, terminamos. Bueno. Ahí está el pecho peludo. Va de comer jocote. Con eso, con eso. Como decía el pecho peludo, carcañal, rajá.